Puede buscar distintas opciones, Ronaldinho que se va solo, Ronaldinho Muy buenas a todos, aquí es LeoGamer y buenas traigo otro video para el canal Hoy estamos en Prueba Víctor de Zúcar 2017, volvemos con los partidos simulados Hacía una banda la verdad que no subía este tipo de videos, ya que no se jugaban partidos importantes directamente Y bueno, hoy tenemos un partido muy importante, un clásico, el clásico de Río de la Plata Entre Uruguay y Argentina por eliminatoria rumbo a Rusia 2018 Dos grandes del fútbol internacional, Suárez y Messi, dos delanteros del FC Barcelona Y bueno, vamos directamente con el partido, pero antes les tengo dos cosas para decir Las típicas dos cosas de todos mis videos, sé que ya están aburridísimos de escuchar siempre lo mismo Pero bueno, no me queda otra, una es que tienen todas mis redes sociales acá abajo, tanto Instagram como Facebook Y la otra, les voy a invitar a que activen las notificaciones del canal Si, esa campanita que vean al botón suscribirse, bueno, activenla para no perder ningún video No me voy a complicar mucho al inicio, vamos directo con el partido Uruguay y Argentina, el clásico del Río de la Plata Vamos con todo, vamos con el partido Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente Y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve Amigos, esto es Uruguay contra Argentina Queridos amigos, les habla Mariano Clos, aquí estoy acompañado por el gran comentarista, el número uno, el señor Fernando Niembro Un saludo Mariano, a vos, a los amigos que nos están escuchando, a los que están viendo este espectáculo extraordinario Un saludo Mariano Clos ¡Gracias! 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 Estos son los 11 titulares ¡Gracias! 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 jetar ¡Gracias! Let's hit. dividen ¡Gracias! 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 ¡ACCPA! ¡Gracias! ¡F infecto! ¡Gracias! La Buena Uruguay empieza el partido Uruguay-Argentina por eliminatoria Rusia 2018. Vamos al Mundial, vamos con todo. Me parece que Uruguay está tercero en lo que es la tabla de posiciones. Primero está Brasil que ya está clasificado. Colombia está por delante de Uruguay si no me equivoco. Actualmente estamos terceros en la tabla de posición. ¿Y qué comentar de este partido? Bueno, como vieron en Argentina por lo menos fue lo que pude encontrar. No digo encontrar, pero sí actualizar un poco la plantilla, el plantel de Argentina. No actualicé totalmente porque muchos jugadores no están en el juego. Pero está Icardi que lo llamó Sampaoli. Ya no está Higuaín me parece. Citó a Alcun Agüero y no citó a Higuaín. Higuaín la verdad que es un gran delantero. No sé por qué no está en la selección. Y lo mismo pasa con Uruguay. Pero en Uruguay hay muchos jugadores que no existen en el juego. Como Valverde que actualmente está jugando en el Real Madrid, pero en el Real Madrid y Castilla. Se viene a Uruguay y ahí está. El centro de Sánchez. Gol. Gol de Uruguay. Gol de Luis Suárez. Bonito centro del Pato. Bonito centro de Carlos Sánchez. A la cabeza. Gol de Suárez. 1 a 0 para Uruguay. Con semejante centro es imposible no convertir el gol. Qué bien llega a esa pelota. Y qué bien pone la cabeza para desviar la... La tiene que mover Argentina perdiendo 1 a 0 en el Estadio Centenario. Supuestamente el Estadio Centenario. Porque Uruguay va a jugar de local ante el equipo. Avisen este. Ojo con el disparo del jugador argentino que no sé quién. Mulera. El rebote. Afuera. Afuera no te puedo creer. Casi el primero. Casi empata. Argentina. Lo que le está diciendo que muchos jugadores no están en el juego. Jugadores uruguayos convocados no están en el juego. Como le estaba diciendo con el tema de Valverde. Así como Nández que se encuentra en Boca. Y Boca sí está en el juego. Como mi prueba de lucho en soccer no está actualizado. No lo tengo directamente en el juego. Y no está en la selección uruguaya. Se termina el primer tiempo. Gana Uruguay en el Centenario. Digamos que es el Centenario. Es un estadio genérico. Pero bueno. 1 a 0 con gol de cabeza de Suárez. La Boca Argentina empieza el segundo tiempo. Gana Uruguay 1 a 0 con gol de Suárez. Y como le estaba comentando en el primer tiempo. Muchos jugadores citados por el maestro Tavares. Muchos estaban pidiendo nuevos jugadores para renovar un poco lo que era la selección. Porque muchos ya fueron. Muchos jugadores ya fueron. ¿A qué me refiero ya fueron? Bueno. No están rindiendo como rendían antes. Y tenemos que renovarnos. Y otro que lo citaron también es Mauricio Lemos de Las Palmas. Que también se merece un lugar en la selección. La verdad se extrañaba las eliminatorias. Tenemos un partido muy complicado ante nada más y nada menos que Argentina. Argentina de San Paolich. Que vuelve con todo. Tiene muy buenos jugadores Argentina. Bueno tiene el mejor del mundo. Pablo Dybala también que va por el mismo camino. Y bueno la verdad que Argentina tiene un plantel impresionante. Y no nos podemos confiar. Estamos jugando de local. Sí. Pero no podemos perder. Destacar que Argentina está con los puntos que tiene. Está en repechaje. Sí. Argentina con los puntos que tiene actualmente. Antes de jugar este partido. No sé cuándo van a ver este partido. Pero actualmente está con puntos para ir al repechaje. Se termina el partido nomás. Gana 1 a 0 Uruguay con gol de Luis Suárez de cabeza. Un gran pase del pato. Centro a la cabeza. Y gol de Suárez. 1 a 0. Se extrañaba un poco los partidos simulados. Donde prácticamente no tengo nada escrito para comentar. No tengo que leer nada. La verdad me gusta este tipo de videos. Ya que comento lo que me venga y lo que me acuerdo directamente. Así que bueno este fue el video de hoy. Argentina y Uruguay. El partido que se va a jugar el día jueves. No sé cuándo van a ver este video. Probablemente un miércoles. Ayer. Si vieron este video un miércoles. Ayer subí un video de la Liga Master con Peñarol. La verdad me llama mucho la atención. Así que bueno. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así me pueden hacer con un like. Compartir con sus amigos. Agregar a su favorito. Muchos me estaban pidiendo este partido. Y bueno. Ahí está. Uruguay-Argentina. Este es mi resultado. Gana Uruguay 1 a 0 con gol de Suárez. De destacar que no les dije. Suárez está lesionado. No se sabe si va a jugar el partido. Se lesionó el último partido que estuvo con el Barcelona. En el clásico de la Supercopa. Pero bueno. Espero que juegue este partido. Así que bueno. No tengo más nada que decirles. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chau. 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 Chau.